Crear decoraciones navideñas a partir de botellas de plástico y material reciclado. Ese es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Manilva para estas fechas tan entrañables. Ya ha dado comienzo la iniciativa para crear decoraciones navideñas con material reciclado. En este caso, las delegaciones de fiestas y juventud que dirige Daniel Muñoz han puesto en marcha un taller de manualidades para toda la familia bajo el nombre de Manilva Recicla por Navidad. Coordinados por el trabajador municipal Juan Martín, se crearán tres árboles de Navidad de 5 metros de altura que se colocarán posteriormente en los tres núcleos de población. Los mismos estarán iluminados y con ellos se trata de hacer un guiño al reciclaje y a la problemática existente con respecto al plástico, por lo que según comentó el Edil, Daniel Muñoz, se consiguen diferentes objetivos al mismo tiempo. Cuidar el medio ambiente, decorar nuestro pueblo y reunir a los vecinos en torno a una buena causa. Bueno, como estáis viendo las imágenes, hoy primer día de estos novedosos talleres navideños en el que el fin es la ornamentación navideña y la decoración navideña de nuestro pueblo y como hoy por primera vez, para ser el primer día, tenemos unas 20 personas de todo el municipio, Manilva, Sabenilla y el Castillo, que voluntariamente han venido a colaborar con esta gran iniciativa y bueno, como estáis viendo, estáis viendo las imágenes, hemos elaborado diferentes pasos, una cadena de montaje en la que todos los que han venido tienen diferentes tareas, pero sí es verdad que necesitamos más personas, necesitamos más vecinos que colaboren con esta iniciativa. También necesitamos muchas más botellas de plástico de un litro y medio y de dos, porque la verdad que el despliegue y la idea es hacer tres árboles navideños para decorar los tres núcleos poblacionales de nuestro pueblo y por eso necesitamos muchas personas que colaboren y mucha colaboración en cuanto a reciclaje de botellas. Los talleres se llevan a cabo los martes y jueves a partir de las cuatro y media de la tarde en el pabellón de usos múltiples de Manilva. Los puntos de reciclaje establecidos son el Ayuntamiento de Manilva, el Edificio de Usos Múltiples de Sabenillas y el Monumento del Castillo, donde los vecinos ya pueden entregar el material que se utilizará para esta bonita actividad. Se reciclarán solo botellas de plástico de litro y medio y dos litros sin importar el color o tipo de envase. Además, en el horario de los talleres también se podrán entregar dichos envases de plástico en el propio pabellón de usos múltiples en Manilva. Las personas mayores que quieran participar podrán utilizar el transporte municipal de forma gratuita. A las 4.29 desde El Castillo y 4.32 desde la parada de autobuses de Supersol en Sabenillas. Para más información pueden llamar al teléfono 619-7255-09.